Sin recreo Nos gustamos a primera y con miradas nos tratamos Las palabras se enlazaron en un juego y seducción Si me gusta se relata así que mantiene distancia Si me atrevo a conquistarla puede que esto sea hoy Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Sin recreo Ay mira como se mueve esa cinturita sensual Ten algo que me enloquece mami, me estás matando Ay mira como se mueve esa cinturita sensual Ten algo que me enloquece mami, me estás matando Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Es que me gusta como me besa Por eso quiero si le interesa Terminar esta noche contigo Que prendamos el fuego prohibido Baby tú y yo sabemos que queremos Por eso buscamos que el tiempo se detenga Y nosotros dos tengamos aventura de esta pasión Baby Ay mira como se mueve esa cinturita sensual Ten algo que me enloquece mami, me estás matando Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más Baila conmigo, yo solo te pido Que nos humemos un trago pa' conocernos más